Doctor Rico, director municipal de salud, a quien ya agradecemos y saludamos, doctor, muy buenos días. Qué gusto de tenerlo acá en la revista y qué bueno, ¿no?, abordar esa temática porque no nos olvidemos, ¿no? Ya viene de carnaval, así que, pero es importante este tema. Sí, qué tal, buenos días. Siempre es un placer estar acá, después de mucho tiempo, retornar, ¿no? El plan carnavalero del gobierno autónomo municipal de Covija fue planificado justamente un programa que se implementó en la dirección de este año, el programa Salud Sexual y Reproductiva, ¿ya? El plan carnavalero viene a lo que es la temática de prevención del embarazo precoz en adolescencia, así también prevenir las enfermedades de transmisión sexual, como así también llevar adelante lo que es las charlas comunicacionales sobre esto de acá. El plan carnavalero verdaderamente se inicia el día de hoy. El día de hoy, con una pequeña feria informativa que vamos a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana en el Parque Piñata, donde estaremos trabajando en coordinación, CEDESPANDO, por parte del CEDESPANDO del programa CEDEVIR, con los consultorios AIDAS que tenemos en el municipio de Covija, que el funcional tenemos en Santa Clara, estará con su personal, además de lo que es Punto Joven, que son los jóvenes líderes que tenemos en el municipio de Covija, que siempre nos han apoyado en la parte informativa, en las diferentes unidades educativas, bueno, a todos los jóvenes, ¿no? Y además, que ya anexado este plan carnavalero del doctor Gandhi Moreno, nosotros, con el responsable de la unidad de ambulancia, el señor Walter Sosa, ha elaborado un pequeño plan de apoyo a la unidad de bomberos, ya hemos coordinado con él, ellos en este momento cuentan con una sola ambulancia, nosotros estaríamos de apoyo con otra ambulancia, agradecer al doctor... Exactamente. ...que siempre prevenir, que lamentar. Exactamente. Agradecer al doctor Erwin Escalante del Centro de Salud Santa Clara, por habernos otorgado la ambulancia, para poder apoyar, y al programa SACSIMI Salud del departamento PANDO, a cargo del doctor Luis Suárez, que también nos ha apoyado con personal médico para esta jornada del día de cursos, ¿no? Que verdaderamente es donde posiblemente haya un aumento, una incidencia mayor de accidentes o cualquier otra casualidad, y estaremos nosotros contando con una ambulancia. Sabemos bien que la gente, obviamente, ¿no? Y esto va por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces la gente seguramente va a tratar de disfrutar en muchas situaciones, ¿no? Pero siempre está ahí por ahí latente el peligro de que pueda haber un accidente, cualquier situación, y es bueno, ¿no? Tomar en cuenta justamente esto de la prevención para cualquier situación que se les presente. Claro, y de igual manera, justamente, la incidencia que ocurre en esta época canabalera, desde ahora, se viene llevando año tras año, es por el consumo excesivo de alcohol. Junto con la Intendencia Municipal de Covija, en la Feria Informativa del día de hoy, citamos bien, previniendo lo que es el embarazo precoce en la adolescencia, también estará un stand por parte de la Intendencia Municipal, hablando netamente del consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias. Entonces, reportarles que en años anteriores, el índice de accidentes en época de carnaval era bastante alto. Nosotros, diariamente, llevamos una estadística de alrededor de 4 y 5 accidentes que llegan pacientes al Hospital Roberto Galindo. Pero en época de carnaval, esto se llega hasta triplicar, siendo que estadísticamente que de cada 10 accidentados, uno es grave. Entonces, lamentablemente, eso nos lleva a que tener que fortalecer un poco más a nuestro hospital, tratar de prevenir pacientes graves, o bueno, tratar de sobremanera, hablar con la población, ya que la necesidad de terapia intensiva es inminente en estos días. Y en estos momentos, la área de terapia intensiva, si bien ha sido refaccionada, se ha hecho mantenimiento de algunos equipos, también conlleva a luz alguna cama. Y, lamentablemente, el Hospital Roberto Galindo solo cuenta en estos momentos con 4 camas acondicionadas para la atención. Entonces, nosotros brindamos la información, cabe usted, señor, señor, señora, habitante de este municipio, cuidarse. Eso ya es responsabilidad, no solo mía, sino de todos. Exactamente, ¿no? Todo un tiempo es tomar conciencia de esto, porque al fin y al cabo, el hecho de excederse en las medidas, o en qué situación, bueno, ¿no? Ya parte de uno también el poder evitar ese tipo de situación, porque al margen de eso le va a ocasionar gastos, ¿verdad? Y sabemos, hoy no es el momento de tener gastos extras, ¿no? Con tal, estamos en una situación bastante difícil, pero bueno. ¿Qué otro tipo de actividades más se va a tener, doctor? Para el mes de febrero, aparte de estas actividades, ya con el área no carnavalera, por así decirlo. Ya, cerramos carnaval y vamos a nosotros. Cerramos carnaval. Dentro de los consultorios AIDA, que son la atención diferencial a jóvenes, se viene realizando toda la documentación necesaria, y si Dios quiere, hasta final de mes, poder lograr la acreditación de esta área. Ya tenemos un centro de salud Covija, queremos acreditar ahora el centro de salud Santa Clara, y posteriormente poder aperturar un nuevo centro AIDA en lo que es la construcción antigua, que está el 27 de junio, en la parte delantera, para que también podamos brindar y así corresponder a la normativa nacional y a las exigencias que nos dan las ONGs para poder apoyarnos con materiales. Entonces, nosotros por parte del municipio estamos elaborando ya toda la documentación para ser presentada. Fuera ya de lo que es, netamente, con los consultorios AIDA tenemos la unidad de zoonosis, que viene realizando las campañas de desinfección, fumigación en áreas educativas y demás, a la par que también hacemos control de foco de los pacientes positivos de dengue. Esto ya es en coordinación también con el CEDESPANDO, y promocionar que ya se ha tenido reunión con la FEJUV municipal en el CEDESPANDO, y si Dios quiere, para la próxima semana, fecha 25, estaremos realizando un día D. Y esto es en coordinación entre municipio, CEDESPANDO, el programa SACSIMI Salud, y como tal, la FEJUV, porque necesitamos el apoyo de la población en esta actividad. Esta actividad, el tema de dengue, no es solo la responsabilidad de las autoridades, quiero decirles, no. Y lo estamos viendo en Santa Cruz, lo que está pasando, ¿no? Exactamente. La gente nos reclama, dice, pero no necesitamos que fumiguen. Les voy a explicar, la fumigación no es lo ideal. Verdaderamente, control es la limpieza, la limpieza interna de cada uno de nuestros barrios. Y evitar cualquier recipiente, por más pequeño que sea, evitar que se junque. Una tapa de refresco suficiente para ser un criadero. Así de simple. En varios barrios del municipio de Covija, en el área central y el área periférica, ya se ha iniciado esta campaña con los centros de salud. Centro de Salud Mapajo ya ha salido, Centro de Salud Covija ya ha salido, 27 de mayo, Santa Clara, Villabuch, ya han salido los diferentes barrios. No, y la gente tiene que tomar conciencia, y vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, hace rato, veíamos instantes, la red nacional, a nivel nacional, el tema de lo que es el dengue en Santa Cruz. Es algo que la gente lo está viviendo, está sufriendo, ocho niños muertos. O sea, es algo que preocupa, y bueno, pues nosotros tenemos que tomar nuestra previsión, nuestras precauciones, y usted lo dijo bien claro, la limpieza, por favor, y evitar cualquier tipo de recipiente que se junte agua, por más pequeño que sea, eso ya puede ser un foco, un criadero de lo que es el mosquito. Exacto. ¿Algo más que se tiene que realizar? Por parte de la Dirección Municipal de Salud, es simplemente llamar la atención a nuestra población, no llamar, llamarlos a la reflexión, es así decirlo. En este carnaval, si va a consumir bebidas alcohólicas, no conduzca, y si va a tener relaciones íntimas con una persona desconocida, use preservativo, estamos con alto índice de pacientes positivos de VIH a nivel municipal, o departamental, entonces, cabe a nosotros aconsejarte, y cabe a ti, tener la responsabilidad en tus actos. Muy bien, doctor, agradecido de sobremanera, y usted ya sabe, hay que tomar muy en cuenta los consejos que nos dio el doctor acá para pasar un carnaval feliz sin ningún tipo de problemas, y en lo que se refiere al dengue, bueno, ya sabe también qué es lo que tiene que hacer. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas un excelente fin de semana y estaremos en otro momento. Nos vamos a una brevísima pausa, enseguida estaremos hablando de lo que significan las actividades de entrega de viviendas con la Agencia Estatal de Viviendas. Al volver de la pausa. La revista Cobija te cobija. Gobierno autónomo municipal. El gobierno autónomo municipal de Cobija, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la dirección municipal.